Desde hace más de 10 días, justo en California, Estados Unidos, se está viendo el incendio forestal más grande de dicha localidad. Ya son, fíjense, 11 las víctimas mortales y más de mil casas destruidas. ¿Y saben quién estuvo cerca de este infierno? ¿Quién? La hija de Marco Antonio Solís, Beatriz Solís. Vamos a ver qué nos dice. ¡Dios mío! Hola, ¿qué tal, amigos de Primera Mano? Pues ya dijeron ustedes muchas cosas de esta belleza con la que me encuentro, Beatriz Solís, pero yo me la encontré caminando y me dicen que me tiene un chisme bueno. Quiero el chisme completo. No, Mano, ya me andaba chicharrando de toda la casa. No me digas, ¿cómo que chicharrando? Fíjate, pues sí, hubo un fuego muy, muy fuerte aquí, pues en el sur de California y muy cerca de tu casa, de la casa. Y la verdad que sí nos espantamos porque nos tuvimos que ir, fuimos evacuados. Cuéntame un poquito de este nuevo material que tienes, de qué se trata, quién produce, qué hay. Bueno, es el tercer sencillo de un disco completo que me produjo mi papá, que se llama Mi Nueva Historia. Son temas inéditos y también conocidos de mi padre, producido por él, así que es por eso que son temas de él. ¿Cómo está la relación con tu mamá y con tu papá? Están muy bien, gracias a Dios, trabajando los dos. Mi madre, luchona, sigue en los escenarios. Y pues mi papá también, en lo suyo y yo en lo mío. Pero se habló de que tenían broncas, de que no se llevaban bien. Cuéntame de eso. Sí, hace mucho. No, pues no, broncas no. O sea, tal vez mis padres tuvieron broncas, como cualquier persona, o sea, cualquier pareja que se separa, ¿no? Pero nada que ver conmigo. Tenemos una relación muy bonita. Creo que mi papá, hablo más con él que con mis amigas. Con esto digo todo. O sea, por teléfono estoy, ¿qué crees que me pasó? ¿Y yo qué haces? ¿Y qué comes? Si algún día hubo dolor de niña, eso ya quedó en el pasado y estoy muy feliz con ellos. ¿Con tus hermanas cómo te llevas? ¿Iban bien? ¿Se hablan? Sí, mis hermanas, mis bebés, ya son todas unas señoritas hermosas, ya andan en el mitote de la cantada también. Y yo pues súper orgullosa de ellas, les aplaudo, aunque no puedo estar cerca de ellas. Ellas saben que yo las apoyo. A ver, ella habla de sus hermanas y está hablando de las hijas de Crisolis con el Buki, que son sus medias hermanas, pero para ellas son sus hermanas, ¿no? Sí, no le dice hermanastras. Pero bueno, cuestión de... Porque las hermanastras más famosas son las de las encientas, ¿no? Ah, bueno, dicen. Oye, y tenía negocio de gorras, ya había Betty ahí con mucha gorra atrás, a lo mejor te tienes un negocito de gorras. Y vemos al Papá Rush ahí que nos está de corresponsal. Víctor Cordero, Papá Rush, te quiero, querido Papá Rush, hasta Los Ángeles.